Oye, José, estás por ahí. Te estamos esperando desde el set, amigo mío. José Miguel, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Walter? Amigos televidentes de Más Positivo, por las pantallas de Canal 30, nos hemos trasladado hasta el campus Talca de la Universidad de Talca, en Avenida Lircay, para conversar con un especialista en torno a toda esta situación que ha generado una alarma ciudadana, en algún grado también un poco de psicosis. La idea es poder desmitificar algunos aspectos que tienen directa relación con el coronavirus. Sin embargo, para conocer más antecedentes, vamos a conversar con el epidemiólogo de la Universidad de Talca, el profesor Daniel Jiménez. Gracias, profesor Jiménez. Muy buenos días. Gracias por recibirnos. ¿Cuál es el nivel de contagio de esta enfermedad? Buen día. Hola, buenos días. A nivel de contagio, a nivel nacional, solo tenemos un caso, un caso que viene del extranjero, que no se ha propagado en el país. Como se define dentro del coronavirus, estamos en la fase 2. Es un caso extranjero que está controlado, aislado y que no se ha propagado. En este sentido, hay una serie de protocolos que también desarrolla el Ministerio de Salud. ¿La ejecución ha sido la apropiada? Porque también existe algún grado de cuestionamiento, en el sentido de que si es una persona que tiene un caso de coronavirus confirmado, ¿por qué se le daría de alta, presuntamente, dentro de las próximas horas? Claro. Lo que ha hecho el Ministerio y las autoridades sanitarias es lo que ha definido la Organización Mundial de la Salud. En este caso, el dar de alta a este paciente, por lo que tengo entendido, es porque se encuentra sintomático y ya ha pasado un periodo de tiempo que no debiese ser tan transmisible el virus. En este sentido, ¿cuánto tiene que esperar una persona que crea que tiene coronavirus? En el sentido directo de que este ciudadano que manifestó estar positivo, hizo un recorrido, tuvo interacción con personas, descendió de un avión en un aeropuerto, no sabemos en qué medio de transporte se desplazó hasta un terminal de buses, en el terminal subió un bus, compartió con pasajeros, se desplazó hasta San Javier o hasta Talca, compartió con un entorno directo y esto ha generado también un nivel de psicosis y de alarma quizás un tanto excesivo, tal vez, pero de una u otra medida también entendiendo la preocupación generalizada de la gente. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona pudiese llegar a padecer coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, se definen tres síntomas esenciales, ya, fiebre mayor a 28 grados, tos seca y dificultad respiratoria, ya esto acompañado de un malestar general. Estos síntomas se han descrito por la Organización Mundial de la Salud que aparecen al día 5 aproximadamente, ya, y estos síntomas aparecen entre 0 y 14 días, ya, si no aparecen dentro de 0 y 14 días se asume que no es coronavirus, ya. Yo creo que el llamado es a estar tranquilos porque este virus, hasta donde sabemos hasta ahora, no se transmite por aire, solo se transmite a través de las gotículas que es la saliva que uno expele cuando estornuda y estas gotitas tienen que tener contacto con boca, nariz o ojos, u ojos. Entonces, la probabilidad de contagio no es tan alta pensando en que hay que tener, y bueno, hay que tener ciertos resguardos también, ya, un metro de distancia con las personas que estornudan, lavarse bien las manos, la cocción de alimento, en el caso de estornudar, taparse con el antebrazo o usar papel, una toalla de papel desechable. ¿Cuál es aquel síntoma más reconocible, la fiebre? No, se describe como la tríada, ya, esta tríada que yo decía, la fiebre sobre 38 grados, la tos seca y dificultad respiratoria acompañado del malestar general. Esos son lo que se define como síntomas de este coronavirus, ya. Igual hay que tener cautela porque son muy similares a los síntomas de una gripe, de una influenza. Entonces, igual hay que estar atento ahí para descartar que no sea influenza y no sea coronavirus, ya, porque podrían ser, se parecen mucho a los síntomas. Profesor Jiménez, ¿cuál es la población de riesgo? ¿Quiénes se ven más, quiénes podrían verse más afectados por padecer esta patología? Bueno, hasta ahora se ha definido que hay una población que es más vulnerable porque su condición general es diferente a la de la otra población, ya. Estos son los pacientes que tienen enfermedades crónicas, ya, personas que tienen hipertensión, diabetes o afecciones cardíacas, ya. Esto también, y los adultos mayores entran en este grupo de riesgo. ¿Qué pasa en el caso de los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, que tradicionalmente también se les considera como parte de la población de riesgo? La información que tenemos hasta ahora, porque tienen que entender que esto es un virus nuevo, ya que está en estudios, se está conociendo cómo se desarrolla, la información que ha entregado la Organización Mundial de la Salud es que ellos no entran en el grupo de riesgo por ahora, hasta donde lo sabemos ahora. El nivel de contagio solamente entre seres humanos, ¿no hay una transmisibilidad, por ejemplo, al acariciar a una mascota o que una mascota pueda transmitir el virus a una persona al momento de manipular algún objeto, dinero, monedas, por ejemplo? Claro, hasta donde sabemos ahora, la transmisión ha sido solamente en humanos. Probablemente por la familia del coronavirus, esto tiene un origen animal, un origen zoonótico, pero no se tiene más antecedentes. Esto aún no se determina desde qué animal se puede haber transmitido a nuestra especie. Pensando en la transmisión, en los objetos, por ejemplo, si yo estornudo y le cae, por ejemplo, esta gotícula a mi celular, va a estar el virus ahí, pero el virus, la media de vida del virus no es tan alta, puede durar un par de horas y eso va a depender de la temperatura, de la humedad y de otros factores ambientales que podrían hacerlo durar hasta un poco más de tiempo, pero la probabilidad de contagiarse a través de objetos es menor. Por eso el llamado es a lavarse bien las manos, tener todo desinfectado y esas cosas. Usted habla de la temperatura, hay muchos rumores, hay muchos mitos en torno a esta enfermedad que ha generado una pandemia a nivel mundial, más de 90.000 personas que la padecen, pero con una tasa de mortalidad de acuerdo a las cifras que entrega la Organización Mundial de la Salud, que son bastante bajas. Pero, ¿qué hay de cierto en que la exposición de una persona o de este virus a altas temperaturas ambientales, como es lo que está ocurriendo acá en la región como parte de la temporada estival, podría ser un factor que de una u otra manera también permita mitigar el avance o el contagio de esta enfermedad? ¿Hay algún elemento que pueda certificar o acreditar la efectividad de esta situación? No es tan demostrado aún. Hay que tener en consideración que nuestro cuerpo humano, independiente de la temperatura externa que haya, se mantiene en un equilibrio. Y este equilibrio mantiene una temperatura donde el virus sí vive, independiente si hace mucho frío o mucho calor. Entonces, el virus va a existir igual. Sí tenemos que tener un poco de precaución, estar alertas, porque ahora en nuestro hemisferio se inicia en invierno, ¿ya? Y en invierno trae consigo patologías respiratorias, ¿cierto? Se viene la campaña de la influenza. El ministerio adelantó las vacunaciones con una medida súper acertada, porque como los síntomas se parecen mucho de la gripe o influenza con el coronavirus, hay que descartar también que no sea esa patología. Hablamos hace un momento de la población de riesgo, pero ¿cuál es la tasa de mortalidad que tiene el coronavirus? La tasa de mortalidad que se ha descrito hasta ahora es alrededor del 3%. Esto quiere decir que 3 personas de cada 100 fallecen por este virus. Hay que mencionar, sí, y el llamado a la calma es que el 80% de las personas que tienen el diagnóstico de coronavirus se recupera sola sin ningún tratamiento. En este caso hay que tomar las medidas y las precauciones que ya las autoridades han considerado, lo que usted también nos menciona, del lavado frecuente de manos, ocupar pañuelos desechables. Coser bien los alimentos, ¿ya? Porque como se cree por la familia de coronavirus que esto tiene un origen animal, coser bien las carnes, coser bien el huevo, y bueno, y también tener esta precaución de, si es que alguien estornuda, tener una distancia de un metro, ¿ya? Hay algunos mitos que dicen que este virus se transmite por aire y no es así, se transmite solamente a través de estas gotículas que yo les mencionaba. Usted es epidemiólogo, ¿qué piensa de esta suerte de psicosis colectiva que se ha generado en las últimas horas en nuestro país? Hay agotamiento en el stock de mascarillas, de alcohol gel. ¿Por qué esta reacción? Yo creo que hoy día, en los tiempos que vivimos, tenemos mucho más acceso a información, todos tenemos el teléfono en nuestro bolsillo que tiene acceso a internet, se escribe mucho, ¿ya? Y uno, yo hago un llamado a verificar la fuente de la información, y eso es súper importante. Yo les recomiendo que lean lo que dicen las autoridades sanitarias, como la Ceremi, el Servicio de Salud, el Ministerio, la Organización Mundial de la Salud, y no crean cualquier de estas cadenas que llegan por WhatsApp y estas cosas, ¿ya? Porque esto, no sabemos cuál es el origen de la fuente de esa información, y no siempre es fidedigna y alarma más a la gente de lo que debiese estar. Obviamente nosotros tenemos que estar monitoreando cómo se desarrolla este virus en nuestro país, pero yo hago un llamado a la calma, a seguir con las actividades normales, a tener estas precauciones que les comentaba, y desarrollar una vida normal. ¿Recomendable la suspensión de clases, como ocurrió hoy en Gualañé y en San Javier? No, yo creo que no, yo creo que fue una medida un poco excesiva. Quizás en otras fases del virus, hay que recordar que hay cuatro fases del virus. La primera fase es que alguien del extranjero tiene el virus y está contenido. La primera fase es cuando no está el virus presente en el país, ¿ya? Y hay que estar preparado, concientización, información, protocolos. Segunda fase es cuando llega alguien del extranjero que tiene el virus, pero está contenido. Tercera fase es que esta persona contagió a otras personas. En el país. Y la cuarta fase es que ya todas las personas, como ocurre en los países de Europa, Asia, que ya se descontrola. Nosotros estamos en la fase 2, ¿ya? Está contenido, una persona extranjera, no sabemos hasta el momento de casos nuevos que se hayan reportado. Entonces, hay que estar tranquilos, seguir estas recomendaciones, concientizar al público y desmitificar, porque esto, yo creo que es una medida muy excesiva de suspender las clases. ¿Podemos hacer nuestra vida normalmente? Sí, hasta el momento sí, lo que se ha reportado. Si ustedes se fijan cómo ha pasado en otros países, ningún país ha cerrado su frontera, ¿ya? Salvo los países que tienen otro tipo de gobierno, por cosas así. Pero si ustedes se fijan en Europa, ningún país cerró su frontera. Obviamente, en los países que el brote ha sido mayor, como por ejemplo Italia, han cancelado algunos eventos masivos, pero eso es porque ellos están en otra fase del virus. Nosotros en esta fase debiésemos desarrollar nuestras vidas normalmente. Profesor Jiménez, muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a usted y gracias por informar a la población sobre esto. Muchas gracias. El profesor Daniel Jiménez, epidemiólogo de la Universidad de Talca, que nos entregaba algunas claves, algunos consejos, desmitificando, orientando a la ciudadanía respecto del coronavirus, que ayer ya fue confirmada su presencia en nuestro país, con el primer caso positivo que radica justamente en un ciudadano talquino, que cumple labores profesionales en San Javier, y que estuvo recorriendo el mundo, particularmente parte del sudeste asiático, y que luego de una semana, él llegó el 25 de febrero, recién el domingo pasado, el 1 de marzo, empezó a experimentar algún grado de sintomatología y en las últimas horas concurrió a un recinto asistencial por tener fiebre alta. Algunos datos que son importantes para que usted también los conozca y pueda tomar la mejor decisión. Trate de desarrollar su vida con la mayor normalidad posible y tomar las precauciones que ya ha advertido el especialista a nuestro programa más positivo. Walter, compañeros, adelante ustedes, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, José Miguel. Me parece que necesita un cafecito, compadre, así que nosotros te dejamos. Muchas gracias por tu informe, por tu trabajo también a Zamora en la cámara. Así que cualquier noticia importante como esta que tengan, muchachos, nos interrumpen nomás y nosotros felices de poder recibirlos y hacer este crossover informativo con nuestro departamento de prensa. ¿Verdad que sí, Matías? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Vamos a una pausa comercial? Vamos a una pausa comercial y nos permite después el resto de noticias. Oye, antes de ir a la pausa, te imaginas ahí, ¿cómo será el virus real? ¿Te has puesto a pensar cómo es el virus del coronavirus? ¿Cómo es el mono, la bestia? ¡Mira, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Oh, ya no me salvé, ya estoy contagiado! ¿Sabes que me siento como resfriado? ¿Vamos a la pausa mejor? Una breve pausa y estamos de vuelta. Voy por mi vacuna para el coronavirus en forma de tazón con café. Así es. Una pausa y estamos de vuelta. ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!